Digo, entiendo que vamos cambiando día con día, pero ¿qué te ha parecido la defensa, el equipo de defensa de Genaro García Luna? ¿Han sido exitosos a la hora de cuestionar, contrainterrogar a los testigos? ¿Ha sido una semana difícil? Porque obviamente para los medios y para las cámaras, César de Castro puede decir que fue una excelente semana, que siguen sin aparecer las pruebas. Veíamos por ahí un video circular en redes sociales de un corresponsal de NTN24 que logra dialogar brevemente con él a la salida de la corte. Pero ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué tan efectivos han sido los abogados defensores o qué tan efectivos han sido los fiscales? Jesús, desde tu perspectiva. Bueno, los fiscales están construyendo todavía el caso, así es que, digamos, no hemos visto todo lo que vamos a ver y las grandes sorpresas todavía que nos esperan. Todavía estamos en el momento de evolución del proceso. Sergio Villarreal Barragán, el grande, estableció la base y sobre esa base del proceso es que los fiscales están apuntalando cada uno de los elementos. Es decir, desde que García Luna recibió tantos millones de dólares y cómo los recibía y cómo se comunicaba con Arturo Ventral Leyva y cómo se reunía con ellos. Desde que si el secuestro, cómo se realizó. Desde cómo fue la detención del rey Zambada, cómo se orquestó, etcétera. Y también cómo fue, por ejemplo, el decomiso de cocaína que los puso furiosos y varios elementos que ahora los fiscales están presentando pruebas, ya son pruebas técnicas de cada uno de esos elementos. Es importante señalar que si bien este tipo de juicio particularmente está muy, el eje son los testigos, cuando digo testigos, no solo son solamente los cooperantes o los testigos protegidos, sino también todos los representantes ex policías o actuales representantes de alguna autoridad, ya sea de la DEA, del FBI, del ICE, por ejemplo, la agencia especial de ICE y otro tipo de policías. Como vimos, son policía de Chicago, por ejemplo, describiendo un operativo sobre decomiso de droga. Porque hay que recordar que García Luna está acusado por conspirar para la importación, distribución de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, al ser conspiración, no tiene que demostrar que finalmente logró distribuir la droga, pero tienen que demostrar que fue parte de esa conspiración. Y estos elementos técnicos que están presentando y que los policías están apuntalando, confirmando que lo que dijo, por ejemplo, Villarreal, lo que dijo Tirso Martínez, lo que dijo Israel Ávila sobre el decomiso de cocaína es cierto. O sea, lo que ellos describieron es cierto y la forma en que estos agentes, ex agentes de la DEA o agentes de la DEA están describiendo. Entonces, eso es muy importante porque creo que establece muy bien el proceso. Ahora, los fiscales, como señalé, todavía están evolucionando en este proceso. Esta semana yo creo que va a ser interesante. Podrían venir importantes cooperantes. Tras bambalinas, todavía existe una rebatinga entre qué cooperantes pueden ser avalados o no. Hay una lista todavía enorme de los 70 que se había comentado de testigos. Después se dijo que ya son 90, lo cual es realmente brutal y sería un juicio muy extenso. Yo no creo que el juez Brian Cogan vaya a aceptar que sea un juicio tan amplio. Entonces, tienen que determinar exactamente qué tipo de testigos van a presentar. Hay algunos que son más sensibles que otros y entonces están los pleitos justamente con él. No podemos ver exactamente qué es lo que están peleando porque estos, este tipo de documentos están sellados. Entonces, pero podemos entender más o menos hacia dónde va, digamos, la ruta de este pleito judicial que están realizando. Entonces, eso está tras bambalinas. Los fiscales siguen elaborando su trabajo. Han tenido un paso firme, aunque han enfrentado evidentemente, pues la defensa está haciendo su trabajo y yo debo reconocer que están haciendo un trabajo muy interesante considerando la complejidad del caso. El abogado César de Castro, pues no ha sido el mejor haciendo contra interrogatorios. En realidad, yo siento que nos ha quedado cortos porque tenemos más expectativas sobre él. Pero el abogado Florian Middle, que es el otro que está haciendo contra interrogatorios, realmente ha hecho una gran labor y ha puesto en problemas algunos de los testigos. Pero al final, en ese pleito, los fiscales han logrado, digamos, salvar gran parte del testimonio. Hay que ver también, poner mucha atención en las objeciones, porque es una de las cosas, estando ahí en el proceso directamente, es lo que podemos ver. Perdón, ahí se movió mi computadora. Es lo que podemos ver en el proceso. ¿En qué momento se están nadando las objeciones y por qué motivo? Entonces, ¿y cuál es la resolución al respecto? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno de los testigos estaba hablando, fue cuestionado por la defensa y le dijo, oye, pues tú no hablaste sobre García Luna hasta después de que finalmente fuiste, ya fue detenido y los fiscales pidieron tu ayuda y nunca antes habías dicho nada, ¿no? Y le muestran un documento donde dice, esto fue lo que declaraste. Y entonces, el testigo, que fue Israel Ávila, que además es el único testigo protegido hasta este momento, que era el contador de los Pineda Villa, que era lo que controlaban Guerrero y, bueno, Morelos, básicamente, les dice, bueno, eso no es exactamente lo que yo dije. Eso es un resumen de lo que yo dije. No es lo que yo dije. Pero entonces, cuando vienen los fiscales, justamente para salvar esa parte, los fiscales, la fiscal Erin Reed, que a mí me parece extraordinario el trabajo que hace, dice, voy a mostrarte un documento adicional, otra parte del documento, donde muestra lo que dijiste sobre el señor García Luna. Cuando estuvo a punto de mostrarlo, la defensa dijo una objeción, después hubo un tema con una reunión privada con el juez y se detuvo. Nunca supimos exactamente qué decía el documento. Entonces, esos elementos son importantes porque, ¿qué quiere ocultar la defensa? ¿Qué está previendo o tratando de prevenir también la fiscalía de que no se muestre? Entonces, esos elementos son fundamentales para ver cómo se da el estiré y a la floja. Entonces, significa que el caso se está volviendo más complejo, pero los fiscales, pues, traen un, digamos, tienen mucha experiencia. Hay que recordar que estos fiscales formaron parte de otros juicios importantes, incluyendo el del Chapo. Algunos de ellos fueron parte fundamental de ese proceso. Entonces, saben muy bien, conocen muy bien los personajes, todas las circunstancias y, digamos, entender y cómo atajar cada uno de estos elementos. Otro de los... Gracias. Gracias. Gracias.